¿Qué propone el binomio respecto a Julian Assange? Hay que respetar el tratado y las leyes internacionales sobre esto, la política internacional, los tratados externos, pero si el señor está asilado ahí, es un asilado, pues no es un opinador político. Pero entre las opciones es decirle al señor salga de la embajada también. Pero eso tiene una norma, tiene un procedimiento a seguir, hay que respetar esas normas para cumplir en el derecho y sobre esa base que se tome una decisión. Pero si es un asilado, no se le puede dar la ventana para que el señor haga discursos políticos, empiece a dar opiniones para que después de eso le termine rebotando al Ecuador. Ok, Julian Assange. Dar a Bucarán ha sido claro, el asilo se revoca. Sale. El asilo se revoca porque es potestad de darlo o rebocarlo. ¿Qué ocurre con la densidad poblacional? Nadie ha tratado ese tema. Es el país con mayor densidad poblacional en América Latina. Porque no le estás dando una solución al tema agrícola, es decir, la densidad poblacional, el apiñamiento de las personas en torno a los centros urbanos es precisamente por un equivocado proceso de desarrollo económico. Ya no hay más tierra, pues, ya no hay más donde poner tanta gente. No, no es eso. El tema es que tienes que acercarle a la persona que hace labores en agrícolas, acercarle lo que busca. Busca salud, busca educación y darle precios competitivos para que pueda crecer y sustentarse. El problema, Ramiro, es que hay demasiada gente. ¿Cómo hacemos eso? No va a haber demasiada gente, Andrés. Hay demasiada población frente a los servicios que tenemos capacidad de dar, al empleo que podemos dar, ese es el problema. ¿Y en cuántos millones quieres cerrar? No, no, yo no digo cerrar, yo no decirlo. Pero definir una política poblacional. No, no, es que usted... ¿Otros países desarrollados han resuelto eso? Pero, ¿qué hacemos? ¿Que tengan dos hijos, un hijo, tres hijos? Sí, que hace que en China se produjo eso. No, no, no. Yo no llevo a ese extremo. No, no llevo a ese extremo. Yo creo que ahí el tema más bien es un tema de adecuada política económica, de ir acercando el desarrollo y el crecimiento económico hacia los sectores agrícolas, por lo que te decía. Sí. Ahí está el camino. La balanza comercial no petrolera del Ecuador es positiva en términos, en el tema agroindustrial. Ahí está la salida. Pero es cuestión de que haya decisión e inversión. Este gobierno ha descuidado el agro durante 10 años. Lo cual ha hecho esto... Que es este concentración urbana. ...concentrarse en las ciudades. Por favor, densidad poblacional. Andrés, yo no estaría tan preocupado en el tema ese y voy a explicar por qué. Taiwán es una isla. ¿Sabe cuántos kilómetros cuadrados tiene Taiwán? 36 mil kilómetros cuadrados. El Ecuador tiene más de 200. ¿Cuántos habitantes tiene Taiwán? Alrededor de 23 millones. ¿Y sabe cuánto es el PIB de Taiwán? Casi seis veces el Ecuador. Lo que quiero decir con esto es que la densidad poblacional tiene que ser, de alguna manera, potencializada para que esa gente, así esté, como usted dice, más junta, más apiñada, tenga un mejor nivel de vida. Y para eso se requiere que el país crezca. Para eso se requiere que el país se inserte en los mercados. Pero el país tiene que saber qué capacidad tiene para atender a esos pobladores. Entonces, saber si podemos dar servicio de agua potable, de alcantarillado, de vías, de escuelas, si les podemos dar de comer, si les podemos dar... Pero eso no se arregla reduciendo la densidad poblacional. Definiendo, definiendo. Diciendo, aquí pueden entrar tantos. Eso no es un tema de cuántos entran y cuántos salen. No, no es un tema. ¿Qué hacemos con el resto? Les sacamos. O sea, aquí hay espacios para crecer, pero ese no es el tema. El tema es que usted requiere una economía bien administrada que permita a los 18 millones, 16 o 20, que tengan un mejor nivel de vida, que no haya pobres. Taiwán, por ejemplo, no tiene pobres. ¿Por qué? Porque es un mercado absolutamente insertado en la comunidad internacional, que nosotros sí lo podemos hacer. ¡Gracias!